qué tal mis queridos amigos me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en tu sección de tecnología una de las preguntas que más se hace la gente es cómo liberar espacio del whatsapp ya que tenemos varios grupos con amigos por el negocio etcétera por lo que tú quieras entonces cada persona ya está integrada en varios grupos y diariamente es una cantidad muy considerable de fotos vídeos audios memes en fin todo lo que nos mandan diariamente en todos los grupos y todos los amigos que tenemos como contactos en nuestro whatsapp nos va llenando la memoria y vamos a ver de esta manera cómo liberar espacio esta es una de las herramientas que puso whatsapp en una de sus actualizaciones no hace mucho y que tal vez tú no la sepas o algunos de ustedes todavía no la conozcan entonces en este vídeo yo les voy a enseñar cómo ganar espacio cómo liberar espacio y borrar algunas cosas de nuestro whatsapp para que tengamos más y mayor almacenamiento nos vamos a ir desde luego a el whatsapp entramos a nuestro whatsapp y nos vamos a ir en la parte de arriba a la derecha en los tres puntitos entramos y nos vamos a ir a ajustes entramos a ajustes y ahora nos vamos a ir en la parte que dice almacenamiento y datos entramos y nos vamos a ir en la primera opción donde dice administrar almacenamiento ahí entramos y esta es una de las nuevas funciones que trae el whatsapp entonces aquí nos marca que tenemos 418 megabytes en uso con esa raya esa línea en amarillo el color verde nos indica archivos multimedia de whatsapp que son los que tenemos en nuestro almacenamiento y el color amarillo son las aplicaciones y otros elementos yo ya liberé bastante memoria porque he desinstalado muchas cosas por eso es que ahorita tengo 33 gigabytes libres no sé cuál sea tu caso tal vez tú tengas demasiados archivos multimedia de whatsapp y tengas que borrarlos entonces vamos a ver esta función en donde vemos estos dos elementos el primero dice revisa y elimina elementos entonces la primera opción nos dice reenviados muchas veces vamos a darle clic ahí en donde dice reenviados muchas veces y aquí nos presenta estas fotos y vídeos que han sido reenviadas a través del whatsapp entonces aquí nosotros tenemos la opción de eliminarlas ya sea una por una digamos yo quiero seleccionar esta le doy clic en la primera sin soltar y ya ahí podría yo irme en la parte de arriba a la derecha al bote de basura para mandar a la papelera si quiero eliminar por ejemplo dos dejo marcada la primera y ya nada más le doy clic en la segunda o en la tercera o las que quieras borrar y otra manera más fácil es borrar todas aquí tenemos seleccionar todos seleccionamos todos ahí seleccionó todos los elementos podemos ir al bote y lo vamos a reenviar a la papelera ese sería una manera de eliminar esta parte de los reenviados muchas veces también los podemos ordenar de otra manera es decir vamos a seleccionar uno el primero y aquí arriba donde tenemos las tres rayitas vamos a darle clic y ahí nos da la opción de ordenarlas por las más recientes las más antiguas o por las más grandes de peso que es donde yo tengo la palomita así las tengo yo seleccionadas del mayor peso al menor peso ok entonces ahí tenemos esas opciones de whatsapp la de abajo es donde dice de más de 5 megas vamos a entrar ahí y aquí inmediatamente nos va a decir todos los archivos y elementos que tenemos de el mayor al menor porque porque aquí si ven en las rayitas las tengo ordenadas de esa manera tú las puedes poner por tiempo por las más recientes o por las más antiguas o por la que más pesa que es en mi caso como yo las tengo ok entonces ya las tenemos así y se pueden eliminar de la misma manera vamos a seleccionar la primera y sin soltarle ahí está y vamos a suponer que queremos borrar esta otra le damos aquí a la derecha y ya lo seleccionamos y si queremos borrar la que sigue de abajo ahí está y así sucesivamente y ya saben de la misma manera podemos eliminar todas dándole clic aquí en seleccionar todos y ahí los vamos a enviar directamente a la papelera aquí arriba a la derecha y de esa manera podremos eliminar todos estos elementos para obtener más espacio en nuestro celular y en nuestro whatsapp muy bien vamos a seguir aquí en el menú nos regresamos y si bajamos un poco vamos a ver los chats aquí tenemos los chats que están ordenados también del más pesado al más ligero entonces aquí podemos ver que en nuestro primer chat tenemos 197 megabytes ocupados que es una cantidad considerable entonces por ejemplo si yo lo quiero eliminar lo selecciono sin soltarlo y aquí me aparecen todos los elementos fotos videos audios todo lo que está en este chat verdad entonces si yo quiero borrarlos todos pues le doy aquí en esta casilla ya me los seleccionó todos y los mando a la papelera si quieres borrar nada más por ejemplo estos dos que están en color negro tocas sin soltar y luego el otro y ya te irías a la papelera ahí tú puedes ir eligiendo cuáles son los que no quieres y los que no te interesan y que solamente te están ocupando espacio en tu whatsapp bien pues de esta manera hemos eliminado fotos audios y vídeos de nuestro whatsapp que solamente nos está ocupando espacio en nuestro almacenamiento así que ya lo sabes esta es una manera de las más nuevas para ir eliminando y ganando espacio al whatsapp si te gustó este vídeo te invito a que le des like si es la primera vez que entras al canal te invito a que te suscribas y actives la campana para estar recibiendo las notificaciones de youtube de todos los vídeos que seguimos subiendo y estamos hablando de tecnología yo soy tu amigo pablo gonzález y nos vemos en la próxima gracias